Hola, hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Atalia, por si es la primera vez que me visitan. En el video de hoy les traigo una reseña que muchas, pero muchos de ustedes me habían estado pidiendo. Y no, no es que no las escucharan, sino que no había podido encontrar en ningún super la nueva cremita para peinar de capriz. Hace poquito hice la reseña de la línea completa de rizos de capriz y no saben mi coraje cuando vi en la televisión el comercial de la nueva crema. Fue así de, ¿es en serio? Después obviamente fui a buscarla, pero oh sorpresa, nunca pude encontrarla, sino hasta después de dos meses. Y eso fue en un super que me queda bastante lejos de donde yo vivo. Así que bueno, si están listas para saber cómo me deja esta cremita mis rizos, ¡demos comienzo! Ok, lo que nos promete la cremita es que vamos a obtener un peinado increíble con la crema para peinar de capriz, cuya fórmula con nutricápsula se envuelve tu cabello dejándolo hidratado, fuerte y brillante. Su fórmula avanzada con queratina más aloe te ayuda a descubrir el poder de tu cabello y a controlar el volumen y el frizz. Contiene muy poquito producto, de hecho yo cuando la vi me sorprendí porque está chiquita. De hecho en la botella te dice que es portable. No creo que sea como tal para llevar arriba de un avión porque es de 150 mililitros, pero quizá muy práctica para algún viaje cerca, por carretera, para llevar en tu bolso cuando te vas a la escuela. Pero sí, sí está pequeñita. Y bueno, pues yo ya voy a dejar de hablar, vamos a aplicar la cremita porque supongo que es por eso que están todas ustedes aquí. Ok, ahora sí me pasé. Desde las 9 de la mañana me fui a nadar. Ahorita son las 5 de la tarde y no había podido empezar a grabar. Tenía muchísimo trabajo. Esperemos que el cabello no esté completamente seco, por favor. No, creo que todavía podemos trabajar con él, pero voy a humedecerlo un poquito de la parte de enfrente porque en definitiva ahí ya, ya secó. Les voy contando que esta semana sí fue una locura, en verdad. Anduve intoxicada, me quemé el rostro. No, fui ahora sí un completo desastre. Y ahorita creí que de plano ya no iba a poder grabar. Yo de hecho comienzo como a la 1 de la tarde por muy tarde los martes. Y hoy ya sí, sí se me vino el día completo. Esperemos que tampoco llueva porque eso también me tiene preocupada. Ok, ¿a qué huele? No huele muy rico. Huele como a acondicionador con algún tipo de hierba. No, el aroma no es muy placentero. Bueno, y más si son como yo que prefiero los aromas frutales. Voy a ir aplicando como de costumbre. Mejor un poquito más. Divido el cabello en dos. Esperemos que la fragancia no quede mucho tiempo porque no... No, no me gustó. Creo que tiene un aroma así como a lo que antes olían los acondicionadores como una fragancia súper antigua. Y qué raro porque el shampoo y el acondicionador huelen muy rico. La sensación es como cualquier crema para peinar. No creo que se sienta grasosa ni pesada. Y voy torciendo antes de comprimir. Esto lo hago para pegar un poquito el cabello y que me dure la definición por un poquito más de tiempo. Y ahora sí comprimo. De igual forma no creo que la fragancia sea muy fuerte porque no me llega tanto. Y eso lo agradezco. Creo que también da como una leve fragancia a limón. Muy cítrica, muy herbal. Que bueno, si te gustan esos aromas no creo que huela feo. ¿Por qué no? Pero... Pero si te gusta lo frutal... Bueno, a mí... A mí no me ha agradado mucho. Y es que saben que estoy acostumbrada que las cremas para peinar con aloe huelan más frutal, como más rico. Y esta huele muy cítrico o a planta. Separo una pequeña parte para al final concentrarme nada más en esta pequeñita. Recuerdo que el shampoo y el acondicionador de Capriz funcionan bien. También me gustaron. En definitiva, el acondicionador me sorprendió muchísimo. Creo que hace un muy buen trabajo para hacer un producto tan económico. Define tus rizos. No te los deja tiesos al otro día. Está muy bueno. Y por eso sí, cuando vi el comercial con la crema para peinar, pues decidí... ¿Cómo es posible que yo haya hecho mi video así hace unos días? Y no tenía crema para peinar. Y apenas lo saco y... Ustedes sacan su crema para peinar. O sea, sí fue un poquito difícil. Pero sí, me alegré cuando por fin pude encontrarla. Y ya la última parte. Ahora sí me enfoco en darle una mejor forma. Y hago lo mismo con lo restante. Perfecto. Pues mientras voy secando el cabello, ¿qué les parece? Si como de costumbre, yo les leo los ingredientes. Nuestra cremita para peinar principalmente contiene... Tiene agua, aceite mineral, perfume, silicona, glicerina, jugo de aloe vera, ácido cítrico, biotina, queratina, aceite de almendras dulces, aceite de semillas de uva y aceite de alga. Como les comentaba de la línea para cabello rizado, estos productos me parecen muy ricos en ingredientes nutritivos para rizos. Y el hecho que sean tan accesibles, yo creo que está muy padre porque de verdad te llevas ingredientes que van a ser algo por tus rizos. Digo, la cremita no tiene los ingredientes más puros del mundo porque pues obviamente es muy económica, pero siento que por eso esta cremita es chiquita porque sí tiene ingredientes que en algunos productos más lujosos o con un poquito más de conciencia en cuanto a la natural pueden llegar a ser muy costosos. Perfecto, pues ahora sí me voy un ratito para ir a secar el cabello. Lo voy a hacer con ayuda de un difusor porque como les decía ya es un poquito tarde como para esperar a que seque, pero ustedes no se vayan porque yo estoy de vuelta muy rápido con los resultados. Chicas, pues así quedó el cabello y les tengo una noticia. Ya comenzó a llover por si escuchan un ruedito raro. Lo que pasa es que mi techo es de madera y se ve un poquito más. Lo que espero es que no se venga un aguacerjo porque si no, sí es imposible y no me van a escuchar nada. La verdad, el producto me gustó. Creo que hace un trabajo bastante aceptable. El cabello se siente suave. Sí, hay una definición. Lo que no sé si ustedes puedan apreciar es que en algunas partes las puntas se ven un poquito planitas. Recuerdan que la botella nos dice que es una crema para controlar el volumen. Entonces puede aplastarnos un poquito el cabello. Si ustedes buscan controlarlo, que se les vea un poquito más aplastadito, creo que es una buena crema para peinar. Si son como yo que les gusta algo como en medio, sí creo que esta crema puede bajar un poquito los rizos para mi gusto y para mi tipo de cabello. Como tal, no huele a la fragancia de la crema, sino a que está limpio. Y eso está padre porque como les decía, la fragancia no es de mis favoritas. Sin embargo, creo que se desempeña bien, se aplica fácilmente. Es un producto bastante accesible, tiene ingredientes muy nutritivos para los rizos. Y sí, creo que el cabello se ve humectado, no se ve reseco para nada. Pero mi único pero serían las puntas, que sí las noto un poquito planitas algunas. ¿Vale la pena probarla? Yo creo que sí, la verdad es un producto que puedes ver si te funciona. Realmente no haces una inversión muy grande. Tiene una cantidad moderada, entonces si no te gusta tanto, no es como que nunca te la vayas a terminar. Y si te gusta, creo que igual, aunque te compres dos para hacer los 300 mililitros, creo que tampoco te sale cara porque realmente te costaría como cualquier otra cremita para peinar. Entonces, pues yo le doy a este producto cuatro estrellitas menos por lo que les comentaba de las puntas. Yo creo que sí cumple con lo que promete en cuanto a controlar el volumen y el freeze. Sí te brinda unos rizos definidos y eso de que tenga queratina, aloe, los aceites, la biotina. Como tratamiento yo creo que también funciona, funciona muy padre. Y si quieres combinarla con algún otro producto que te guste mucho más, pero quieres complementarlo con estos ingredientes, creo que también puede ser una buena opción. El cabello no se desprendió. Sí mantiene una definición, cosa que me encanta. Se ve brilloso, pero no grasoso. Y sí huele un poquito a la crema para peinar, pero no creo que tampoco sea fastidioso. Pero desgraciadamente para que hubiera sido de cinco estrellitas un producto perfecto, sí creo que me debió un poquito en cuanto a las puntas más rizaditas, lo cual me puede decir que es una cremita un tanto pesadita, al menos para mi textura. Digo, no me desagrada porque me da un estilo diferente y no creo que como tal se vea mal, pero si estamos juzgando rizos completamente definidos, creo que ahí nos debe un poquitito. Por mi parte es todo. Espero que este video les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda. Y ya lo saben, si ustedes tienen algún otro producto que me recomienden o que les gustaría que hiciera una reseña, déjenlo aquí abajito para poder leerlo. Así que no olviden dejarme manita arriba si el video les fue útil, suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!